Junio, Juli Rofa, buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Primero de junio, día cambia al mes, aumenta el transporte público, ya impactó el aumento de colectivos y de trenes. Hoy el boleto mínimo pasa a costar 46 pesos en el caso del colectivo, 28 pesos en el caso del tren, y aumenta, como suele pasar, el descubierto de la tarjeta sube, cuatro boletos mínimos, es decir, alrededor de 185 pesos es lo que tenés como descubierto. Ojo, igual, porque el boleto mínimo sale 46 pesos, pero en general el promedio, el uso promedio del colectivo no es el del boleto mínimo, sino el de entre 51 y 55 pesos es lo que va a costar este mes viajar en colectivo y viajar en subte a partir del lunes 74 pesos. Buen día, ¿cómo estás? Cortito, estamos en vivo para Urbana Play. Aumenta el colectivo, ¿cómo le pega eso a tu bolsillo? Mucho, yes. ¿Y cuántos colectivos tomás por día para ir a trabajar? Tres. Tres de ida y tres de vuelta. Sí, tres ida y de vuelta, tres de vuelta. Bueno, gracias. Ahí María te dio... Sí, cuando la gente en el interior te llama y te dice y acá cuesta 70, 80, que es verdad, pero lo que pasa es que mucha de la gente que viene a laburar del conurbano toma mucho más de bus transporte, ¿no? Es la realidad. Estamos en 11, que es un lugar donde se combina el tren, el colectivo y el subte, por lo cual hay mucho uso combinado de esos transportes públicos. Ayer vi un meme espectacular citando una canción de bandana ante el aumento del colectivo, que es Me preparo para caminar. Porque bueno, con ese aumento... Arrancaba una canción de bandana que decía Me preparo para caminar, claro. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, Juli, fíjate si se consigue la sube también, ¿viste? Que yo todavía estoy a la búsqueda de... Sí, con falta de sube. Voy a preguntar, ahora voy a preguntar, se consigue mucho PortaSube en las inmediaciones de la estación, lo que no sé es si se consigue la tarjeta. Ahora voy a preguntar. Muy bien. Juli Rofo de la estación de 11 con el aumento del transporte público área metropolitana hoy, primero junio. Gracias, Juli. Hasta luego. Hasta luego.